hola desde el humanismo reflexionemos humano el coloquio organizado en la santa serie tuve el honor y el gusto de ser invitado y participar en el coloquio internacional interdisciplinar e interreligioso convocado por la sagrada congregación de doctrina para la fe el tema el matrimonio la complementariedad hombre y mujer y su repercusión en la familia y en la sociedad para abrir este coloquio que duró tres días tuvimos la muy importante participación del papa francisco que en su mensaje dijo que más que disputas entre un concepto de familia tradicional o familia moderna lo que hay es una familia la familia basada en el hombre y la mujer que se complementan y dan al lugar a la nueva vida que acogen dentro lo que es la familia esto como un dato incuestionable natural y que ha persistido a lo largo de los siglos también nos dijo como hay que valorar esto tanto en el plano personal como en el plano familiar como en el plano social como los estados los gobiernos los parlamentos tienen que valorar este hecho a lo largo de este coloquio pudimos tener la participación de expertos del ámbito de la sociología del derecho y otras ramas de la talla de robert p george un gran catedrático importante pensador norteamericano o jeles álvarez o algunos otros también participación muy destacada de cardenales los tres días estuvieron presididos puntualmente por el cardenal miller que es el prefecto de la sagrada congregación de la doctrina de la fe así como por múltiples obispos teólogos filósofos pero también líderes destacados de otras religiones por ejemplo el rabino tax que es quien preside esta importante religión en indaterra o el pastor rick warren de eeuu que pues tiene una manera muy especial de reflexionar y de compartir sus reflexiones en general fue un evento extraordinario en donde yo los invito a que puedan accesar a la página de internet que se creó a propósito de este coloquio y en donde se comparten unos vídeos impresionantes en donde se suma la reflexión de padres de familia esposos hijos expertos tanto de américa como de europa como de asia como de áfrica como de australia que todos van sumando para valorar lo que es esa complementariedad natural trascendente entre hombre y mujer que crean esta institución tan importante que es el matrimonio y a partir de la cual se fundamenta la familia y que tiene una trascendencia humana enorme para cada persona para cada sociedad y para el mundo entero para ello influyó rodrigo iván cortez y